Primero y principal, te pedimos por favor, por ser la primera, a ver que te vamos a entrevistar para el programa Formosa Empresarial, que te presentes, a qué te dedicas, básicamente eso, primero. Bueno, mi nombre es Cecilia Roca, me dedico a diseñar y hacer ropa, una empresa nueva que formamos con ella, que se llama Heywood, y hacemos diseño de indumentaria y abrimos el negocio este con las chicas. ¿Cómo nació vos el tema de la indumentaria, esto de la moda, cómo nació? Y nació de ver a mi abuela de chiquita coser, que ella me enseñó primero, y después con el tiempo me fui interesando aparte por otras cosas, y mi mamá se compró la máquina, se la saqué yo, empecé a probar y me di cuenta me gustó, así empecé a estudiar después diseño de indumentaria y moldería industrial, con esas que fueron mis compañeras también, y bueno, y así empecé de a poco hasta ahora, que seguimos creciendo. ¿Y a qué te dedicas, qué tipo de prendas haces? De todo, hacemos ropa casual. ¿Vos básicamente a qué te dedicas? Es que yo trabajo con ella. Claro, tenemos la sociedad. Hacemos ropa casual, así para la tarde, de noche también, algunos vestidos de fiesta, no tanto, y habíamos empezado con bikini, pero ahora este verano vamos a hacer menos bikini, más ropa así de día y de noche. Bueno, y bien con la señorita. Que te presentes, por ser la primera vez que te vamos a entrevistar, ¿a qué te dedicas? Yo soy Mariana Coronel, estoy con ella en este proyecto que es Hey Jude, comenzamos hace dos años, hace dos años ya, hace dos años. Yo soy estudiante de licenciatura en publicidad, pero me dedico al diseño de indumentaria, que como ella había comenzado por algo de familia, por mi abuela, mis tías, todas cosas, entonces es como que ella estaba en la sangre, digamos. Entonces fui aprendiendo, fui aprendiendo, ella me enseñó un montón y nos lanzamos. Como que por ahí guarda relación un poquito al tema de la publicidad o de la imagen, que por ahí uno también estudia publicidad, con el tema de la moda, ¿no es cierto? Como que van de la mano. Sí, tiene mucho que ver porque cuidamos mucho el manejo de imagen de marca que tenemos. Trabajamos con un fotógrafo que se llama Maxi Orozco, que fue el que nos hizo el tratamiento de las imágenes, que es muy bueno y ya hicimos ya tres campañas. Tres campañas. Que te presente también, por favor, ¿a qué te dedicas? Bueno, mi nombre es Evelyn Quintana, soy diseñadora de moda, me recibí en el 2008. Después hice curso con el cual conocí a las chicas. Mi marca se llama Freedom, comenzó hace cuatro años. Básicamente son remeras básicas con estampas diseñadas por mí. Ahora estamos implementando, nos asociamos con Natasha para hacer alpargatas originales. O sea, son todas pintadas a mano. Y después Freedom se dedica a hacer todo lo que es tejido, más que nada, depende de la temporada, se van cambiando, digamos, las texturas y textiles de acuerdo a nuestra zona, más que nada. ¿Cómo nace en vos este amor por la moda, por la fabricación de indumentaria? Bueno, igual que las chicas, creo que todas empezamos desde chicas por nuestras abuelas. Básicamente yo empecé de los seis años a coser. Y el diseño, yo primero estudié lo que es economía, después cuando me recibí... Importante. Importante. Y bueno, después tuve la posibilidad de viajar, de salir de la provincia para estudiar, porque en Formosa todavía no existía el diseño de moda. Gracias a Dios, ahora sí está más implementado acá, así que nos volvimos. Y por suerte nos juntamos y estamos haciendo que crezca esto. Bueno, te pedimos humildemente también que te presentes, a qué te dedicas. Bueno, yo soy Natacha Ocampo, tengo una marca de indumentaria y de accesorios que se llaman Atusol, y la marca de Alpargatas, que se llama Divino Par, que tenemos con EVE. Con el tema de las indumentarias, también comencé desde muy chica, de mi abuela, mi mamá, mis tías, y es una pasión. Y los accesorios también, para mí es un complemento, no puede ir una cosa sin la otra. Y también estoy hace cinco años con el tema de los accesorios y con la indumentaria hace dos. Y ahora un nuevo desafío. Un nuevo desafío, las Alpargatas este año. Así que muchísimas gracias. También por ser la última y después continuamos con la parte ya netamente de Gata Flora. Que se presente, a qué se dedica. Hola, mi nombre es Rosa Yala, me dedico a la manera de alta costura. Yo me dedico a la parte de todo, noche, fiesta, bodas, quince. Y bueno, con las chicas también nos conocimos de la misma forma, haciendo cursos, estudiando. O sea que ya por la producción que tiene usted, ¿tiene perfil más serio? No. Soy la más tranquila. Los señores de alta costura son todos serios. No, soy la más tranquila de todas. Bueno, ¿cómo nace esta, de su parte, cómo nace esto de asociarse? Nace por una necesidad de hacer crecer el diseño y aparte es como que todas nosotras nos conocimos en esto y es como que tuvimos una buena onda. Y bueno, nació de eso, de hacer una amistad y después asociarnos. Bueno, ¿y cuáles son tus expectativas de Gata Flora? Que esto siga creciendo, que esto siga creciendo, que podamos mostrar lo que hacemos. ¿Cuáles son tus expectativas de asociarse? Bueno, mis expectativas son las de seguir creciendo, de que esto, que es el diseño, que se vea que hay buena mano de obra en Formosa, que hay gente capacitada para hacer esto y que tenemos la capacidad y el conocimiento de mostrar lo que hacemos. Bueno, ¿tu experiencia, cómo fue para engancharte en esta sociedad, para aprenderte y estar metiéndole para adelante? Bueno, como ya comentaron las chicas, nos conocimos de muchísimo tiempo antes de abrir el local y cada una tiene su estilo y fueron varias tardes que nos encontrábamos y fueron surgiendo las ideas de fusionar cada una su talento y tener, porque cada una tenía aparte su local. Entonces, queríamos estar todas juntas y que la gente no esté recorriendo para buscar diseño y calidad y precio y encontrarlo en un solo lugar. Entonces, ahí surgió el hacer local La Gata Flora y empezar a mostrar lo que podemos hacer y muchísimo más, porque esto recién comienza. Bueno, ¿tu experiencia de asociarte? ¿Cuáles son tus expectativas? Bueno, como decía Natacha, nosotras nos conocemos ya hace bastantes años, venimos de recorrer ferias, tanto locales como afuera también, y la idea fue, más que nada, como comenzó una amistad, nosotros dentro de todos tenemos distintos estilos, pero fusionan, digamos, porque ellas hacen accesorios, a nosotras hacemos ahora calzados, las chicas tienen un look bastante particular, digamos, o sea, juvenil, alta costura, o sea, acá se puede encontrar de todo. Para toda la familia. Para toda la familia, exacto. Pero público femenino, ¿no es cierto? Femenino. ¿Son todos los hombres? Ah, por ahora, ya la sorpresa, nada más. Así que bueno, sí. Bueno, ¿tuya, tu expectativa, tu sensación de estar todas juntas? No, la sensación de estar todas juntas está buenísima, porque la verdad que el diseño estaba como muy en todos lados, y la gente no podía encontrar en un solo lugar buenas cosas y cosas que se hacen acá, que eso creo que es la primera vez que se hace, si bien hubieron algunos locales así particulares, es la primera vez que nos juntamos diseñadoras de acá, entonces está bueno porque se está, estamos haciendo conocer lo que hacemos, con nuestro trabajo acá, está bueno. Me decías que hay para muchas sorpresas también. Sí, 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 queremos ampliarnos, queremos crecer, tenemos muchas ganas de crecer, ya veníamos participando de ferias, así que nada, era cuestión de agruparnos, desfiles, hicimos varios desfiles. Le invitamos al programa también para que muestren sus productos, cuando quieran. Sí, 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 tenemos muchas cosas para mostrar. Bueno, a vos te quiero preguntar, ¿de dónde nace el nombre, cómo surgió el nombre y por qué Gata Flora? Bueno, el nombre, para empezar, lo estuvimos pensando bastante, nos juntábamos a comer, a charlar, las ideas que podíamos hacer, y sin querer queriendo, ella como a una, no sé cuál de todas, porque somos todas más o menos así, dijo, pero vos sos re Gata Flora, y ahí quedó y si le ponemos la Gata Flora, como que nos identifica un poco a todas las mujeres de nuestro lado, no sabemos qué queremos para ponerlo, entonces, fue como un toque de humor ponerle ese nombre, que nos gustó a todas, de una nos gustó a todas, y nos encanta cómo pudimos enganchar con el diseño, toda la decoración, los accesorios, el cartel, todo, todo nos gustó, por eso estamos muy conformes todas con el nombre. Cuando ayer me comentaba Luz que se habían juntado ustedes, que todas estaban haciendo prendas para su propia boutique, justamente hablábamos de eso, que creo que es la primera vez que se abre una boutique 100% más de informosa. Sí, es nuestra idea que todo sea producción nuestra, esforzarnos cada más por mejorar la calidad. Se está rompiendo un paradigma total, se está rompiendo... Sí, es nuestra idea innovar un poco, más que nada porque es lo que nos gusta hacer a todas, amamos hacer esto, y nos gustaría crecer y poder vivir de esto que nos gusta hacer. La idea es superarnos a nosotras mismas en cuestión de calidad, de diseño, de que la gente que venga, encuentre prendas únicas, que disfruten momentos lindos con nuestras prendas, eso, que disfruten de lo que hacemos, así como nosotros disfrutamos de hacerlo, que ellos puedan disfrutar de usarlo. Horario, teléfono, dirección, Facebook, heredia, todo lo que sea comercial, es tu momento. Horario, por la mañana de lunes a viernes, de 8 y media a 12 y media, por la tarde de 17 a 21, sábados de 9 a 12 y de 17 a 21 también. Esos son los horarios. La fanpage es la Gata Flora, tienda de diseño, teléfono, pondremos nuestro teléfono de contacto personal, claro, porque no tenemos teléfono acá en el comercio, recién abrimos ayer, y eso, ¿no? Falta algo más, dirección de Anfunes. ¿Página web seguramente después? Cuando ya lo vamos a ir haciendo eso, la página. La pregunta obligada para todos, así que vayan pensando. Ah, faltó la dirección. De Anfunes 748. Agradecimiento. A toda la persona que quieras, por favor, si querés agradecer. Mi parte de agradecimiento a mi papá, que nos rebancó con un par de muebles, que lo molesté, que siempre lo molestó para pedirle cosas, a mi amiga y cuñada que nos regaló los discos para decorar, bueno, a los familiares que nos hicieron el aguante con todo, llevándonos, trayéndonos cosas, deflete. Queremos resaltar que todo lo que hicimos acá es esfuerzo nuestro, los muebles, las pinturas, todo, las perchitas, todo es diseño de nosotras. Nos juntamos a pintar todo, todo hecho por nosotras. Hágalo usted misma, sería. Y bueno, y la ayuda de nuestros padres, amigos, todo. Eso, agradecimiento en general a la gente que nos hizo el aguante en todo esto. Aprendimos albañilería, pintura, un todo. ¿Agradecer? A la familia, a mi familia, principalmente. Después a toda la gente que nos ayudó, como dijo Ceci, llevarnos, traernos, alcanzarnos por ahí cosas o hacer cosas que nosotras no podíamos hacer. Y nada, a toda la gente que me enseñó este oficio. Bueno, igualmente a la familia, que es el apoyo principal de todas. A los amigos que nos hacen el aguante, tanto en la publicidad, porque ayer fue un éxito, la verdad, la inauguración. Claro. La foto que yo le saqué no era la misma cantidad que había en la que he visto esta mañana. No. ¿Seis? Sí, no, después aparecieron un montón. Y no, y como eso dijo a la gente que nos dio este oficio, desde los abuelos. Así que... Sí. Y primero que nada, adiós sobre todas las cosas por el hecho de que nos dio este don. ¿Por qué no cualquiera...? ¿La juntó también? Y nos juntó, obviamente, porque por cosas de la vida... Yo creo que si hay algún moroso, cinco que vayan a Luz, no es lo mismo que vaya uno. Somos monotributistas, así que no hay problema. A la familia, a la familia, a los amigos, un montón de amigos que no vamos a nombrar a todos, pero que estuvieron, que saben quiénes son. Sí, y bueno, y a nosotras, porque fue nuestro esfuerzo, exactamente, y esto es un trabajo en equipo totalmente. Desde rasquetear la pared hasta coser las prendas y colgar el cartel, todo. Lo hicimos nosotras, lo elegimos nosotras, y esperemos que les guste y que se sientan cómodos. Yo creo que la familia, porque la familia no aguantó todo, absolutamente. ¿No va a seguir aguantando? Todo, todo, todo lo que era nuestro, por ahí nuestras chinches de todos los días, de venir, de que no nos salía, de que esto... Las cosas que no se ven, ¿no es cierto? Todo, porque fue hecho pulmón, totalmente, todo lo que se ve hecho pulmón, todo, todo reciclado, todo, con un poquito de cada uno, juntar y que salga todo. Por ahí esas cosas también como que dan más gusto, uno lo valora más también cuando uno lo hace con la propia... Es un esfuerzo que es como que se valora mucho más.